instintivamente pongo todo pedal del lado de arriba porque estaba a 90 grados yo de inclinación el avión se levanta y pasa el misil entre el avión y el agua y ahí explota y las esquirlas del misil me agujerean más aún el combustible, los tanques de combustible perdí presurización, perdí un montón de cosas que en ese momento no me interesaban nada me interesaba lo único que me interesaba y cuando estás en esa situación lo único que interesa es que el motor funcione si el motor funciona, todo está bien después el resto, vamos para adelante porque no importa que te rompan otra cosa mientras que el motor pueda seguir empujando y Nivelo ya estaba justo enfrente para muy cerca del CIR Gálaga, del CIR Tristan motor funcionaba, sabía que me habían impactado porque siento el sacudón y siento las esquirlas en el avión y veo otro fogonazo más donde largan otros dos misiles y acá, en esos instantes, no sé, un segundo antes, dos segundos antes, le aviso a Paredi el misil, porque el otro misil, mientras yo iba relatando esto iba mirando el otro misil y le iba relatando a Paredi lo que le iba pasando a él que el misil le explota en la cola donde los dos nos salvamos, los dos regresamos pero a los dos nos agujerearon todos los tanques de combustible y perdimos el combustible sale otra danada de misil y justo al frente tengo el CIR Gálaga, tengo un helicóptero todo humo, llama, el helicóptero rescatando gente que estaba en el agua que se tiraba porque explotaba, había cosas que explotaban y demás y me tiro en contra del helicóptero y digo, este es por radar suerte, alguno de los dos le va a tocar pero prefiero que le toque el helicóptero nunca supe que paso pero ese segundo misil teóricamente o se enganchó en el CIR Gálaga o en el helicóptero o no se, yo me pegué levantaba agua con el motor y escapé en realidad cuando nosotros teníamos una tabla que se llama la tabla bingo la tabla bingo es aquella que nos dice que cantidad de combustible mínimo hay que tener para hacer un perfil de vuelo determinado y llegar a una base con el mínimo cruzando San Carlos el estrecho San Carlos nosotros teníamos el bingo de 3.100 libras 3.100 libras son aproximadamente 1.500 litros de combustible para ir a 42.000 pies de altura binguear quiere decir navegar en el mínimo rozamiento con el aire para poder tener mayor alcance uno reduce el motor allá se va en planeo y da motor baja tren da motor y aterriza cuando pasé San Carlos que tenía que tener 3.100 yo tenía 2.400 esa era la decisión o devolverme a Malvinas y eyectarme o seguir mi decisión fue seguir me crucé con una PAC de Harrier no lo quiero hacer muy largo pero me crucé con una PAC de Harrier que la evito y no entré en combate nada porque yo iba arrasante y cuando paso la PAC subo arriba cuando voy subiendo arriba se me corta la comunicación me comunico con el rebastecedor el rebastecedor viene que es el que no daba combustible este el rebastecedor ya los dos rebastecedores ya venían hacia Malvinas porque adelante nuestro un minuto dos minutos adelante nuestro iba el Pipi Sánchez que era el único que se había quedado este de la otra escuadrilla vivo de la otra escuadrilla y Pared y yo veníamos en frecuencia diferente pero nos comunicamos con este el rebastecedor y me quedo sin comunicación porque al haberme perforado la cabina y la y distintos lugares la comunicación se puede establecer en aquel equipamiento de aquella época de estos aviones adentro de un ambiente presurizado cuando se despresurizaba a partir de los 28.000 pies uno perdía la comunicación ustedes no saben la angustia que fue perder la comunicación con mi pasaporte para llegar a la tierra que era el C-130 realmente este fue una angustia impresionante pero aparte de eso por no tener presurización que yo no me daba cuenta o sea todo esto era un nivel de estrés tan grande que ya no razonaba yo volaba por instinto y entonces este el avión el A-4 tiene una máscara de oxígeno a presión y cuando uno está muy alto no tiene la presión externa para exhalar entonces tiene oxígeno a presión y uno no tiene la presión ambiente para que uno pueda exhalar entonces me había agarrado un dolor de un malestar de estómago y me ahogaba y yo pensé que era el miedo nosotros tenemos muy claro diferenciar entre miedo y el y que el miedo venza a la persona ¿no? el terror el terror el pánico digo no puede ser que tenga pánico tirando combate claro claro y no me daba cuenta hasta que en un momento me di cuenta que no tenía presurización y que ese era el efecto de todo lo que yo sentía en mi cuerpo ¿no? porque yo pensé que todo eso era efecto de 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 mi psiqui ¿no? de lo que me estaba pasando y cuando me doy cuenta ¡tum! me mando abajo pero claro yo ya no tenía combustible estoy hablando de que ya tenía mil cien libras mil libras de combustible quinientos litros seiscientos litros de combustible no llegaba a ningún lado pero tampoco me podía comunicar con el rebastecedor y tampoco me iba a volver porque ya había decidido irme al continente y no me iba a quedar prisionero porque en realidad la decisión de volver al al continente pasaba por la cantidad de aviones que habíamos perdido y no nos podíamos dar el lujo de dejar un avión en Malvinas no digo aterrizado yyectado ¿no? un avión menos era una misión menos que podíamos hacer al otro día y y esto es la formación que yo les decía el arriesgar el arriesgar mucho más de lo de lo correcto de lo necesario porque entendíamos donde estaba el país el que conduciera era un brigadier yo era un alférez pero si estaba convencido de que si yo no llegaba con el avión ese avión no volaba el otro día entonces este acá pasa y empieza a interactuar lo divino ¿no? bajo a 28.000 pie a los 28.000 pie retomo la comunicación porque es la altura donde se hace este se se pierde o se renueva la comunicación cuando no hay presurización en el avión me comunico estaban viniendo hacemos homing homing es uno habla traquean la 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 emisión de radio y entonces dicen bueno ponga tal rumbo que no vamos a encontrar y era un día que había nubes hasta treinta y pico mil pies entonces este ¿cómo lo encuentro acá? por más que vaya ¿dónde lo encuentro? ¿qué altura? por supuesto yo ya tenía 800 libras 900 libras 800 libras estoy hablando de minutos de vuelo a partir de ahí los indicadores de combustible son totalmente inciertos porque nadie vuela con se aterriza normalmente con 1500 libras ¿si? y yo todavía no había llegado a la mitad del charco y estaba con 800 libras o sea a la costa no llegaba y digo que entra lo divino porque se abre una luz en el horizonte un rayo de de sol impresionante esto era cinco y media cinco de la tarde cinco y media no sé una cosa así se abre como una claridad ¿si? en el en el en el horizonte ¿no? yo iba volando a a diez mil metros de altura y entran unos rayos de luz impresionantes y debajo de los rayos de luz veo cuatro chorros blancos ¿vieron la estela de que larga los aviones? entre las nubes entre las nubes grises negra blancas ¿no? veo cuatro chorros impresionantes allá pero no sé cuántos qué sé yo veinte millas adelante treinta cuarenta millas adelante veo esos chorros era como si la virgencita de Luján toc me la puso ahí a la chancha al C-130 y pude enganchar el C-130 con quinientas libras de combustible quinientas libras de combustible cinco minutos más de vuelo y así este Paredi también él venía con comunicación él tenía un poco más de combustible pero andábamos en esto no sé habrá tenido ochocientas novecientas qué sé yo pero más o menos lo mismo él ya estaba enganchado al Hércules porque lo venía trackeando él no perdió la comunicación yo sí perdí entonces me abrí y demás y me largué directamente desde arriba y ahí enganché el C-130 cuando empieza a transferir el comandante del C-130 me dice qué combustible tenés mil cien mil cien es justo el combustible donde termina de llenarse el tanque de fuselaje detrás del asiento del piloto y empieza los planos me dice bueno acá te corto no le digo no corte si no llego no 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 quedate tranquilo formadito me dice yo te voy a llevar porque tenés todo agujereado empezó a salir por todos los planos él me cortaba y me daba me cortaba y me daba cuando se bajaba a 800 veía la luz verde que te llevaba así empupado 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 en la canasta del C-130 uno empupado y yo empupé a las 240 millas de la costa multiplicarlo por 1.7 te da en kilómetros son 400 400 kilómetros 400 kilómetros empupado hasta San Julián donde en final de pista nos largó y ahí aterrizamos esa fue la la del 8 de junio esto bueno con vos estuvimos alguna vez ya me lo escuchaste decir esta esta misión pero fue extremadamente fue estresante mucho miedo bien formado pero la realidad de todo esto que mayor tiempo estuve hablando de la misión que por ahí para los que nos escuchan para ustedes que lo escuchan por primera vez parece impactante pero lo más impactante de esto y lo quiero dejar con total claridad a todos los ciudadanos a todos los compatriotas es que nada de esto se podría haber hecho si no estaba la institución fuerza aérea si no estaba este país detrás si no estaba la causa Malvinas detrás las anécdotas que tenemos cada uno de nosotros es para nuestros nietos para para por ahí el consumo popular el señor que es veterano debe tener otras seguramente peores que que esto y digo peores porque usted estuvo en Malvinas yo vivía la guerra como el cine mudo usted lo vivía en vivo y en directo y las 24 horas encima yo iba combatía picos de estrés impresionantes volvía llorábamos nuestros muertos y el otro día nos vestíamos de vuelta íbamos de vuelta y el otro día